Hasta 40 centímetros alcanzó el agua dentro de las viviendas del fraccionamiento Jardines de Tehuacán. Por segundo día consecutivo, se inundó la Escuela Héroes de la Independencia y en consecuencia unos 800 alumnos se han quedado sin clases. El director de Protección Civil, Alejandro Rodríguez, dijo que la contingencia por lluvias no cede. Sin embargo, se ejecutan acciones como el tragado del Dren de Balsequillo para evitar nuevos desbordamientos. Y es que el Dren de Balsequillo se ha desbordado por lo menos en dos ocasiones en las últimas horas al acumular basura, hierba y demás objetos que incluyen sillones y colchones que han asolvado el paso del Dren de Balsequillo. El organismo operador del agua trabajó esta mañana en el desasolve de la red de drenaje de Jardines de Tehuacán. Luego de que la zona quedara anegada, el director de OZAPAT, Mario Andrades Ortiz, mencionó que el fraccionamiento Jardines de Tehuacán no cuenta con un contrato directo del servicio con OZAPAT porque es un fraccionamiento irregular. Sin embargo, la alerta se encendió y es por ello que acudieron en auxilio de la gente que vive en esa zona. Al anunciar que buscará la candidatura a la Presidencia de México por parte del Frente Ciudadano por México, Rafael Moreno Valle pidió que no haya vetos para elegir al representante del bloque que conforma el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Luego de que los líderes nacionales de los tres partidos informaron este martes al Instituto Nacional Electoral sobre la intención de concretar un frente, el exgobernador apostó porque la designación del abanderado a la Presidencia se dé con una consulta abierta a la ciudadanía. Evidentemente, me gustaría ser el candidato, me gustaría en ese sentido competir, pero insisto, por encima de un proyecto o aspiración personal está nuestro interés y convicción de cambiar a México y en ese contexto estaremos trabajando. Si hay una competencia, se puede lograr. Así lo declaró el exgobernador poblano Rafael Moreno Valle. La Secretaría de la Contraloría, que encabeza Rodolfo Sánchez Corro, informó que el Gobierno del Estado solventó las dos observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la obra del Museo Internacional Barroco, por lo que Puebla mantiene total transparencia en el uso de los recursos públicos. La entidad fiscalizadora emitió dos pronunciamientos donde determina que fueron atendidas las solicitudes de aclaración formuladas por una diferencia de 100 millones de pesos en el pago de la contraprestación y por un anticipo otorgado al desarrollador, respectivamente. La presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, entregó esta mañana 600 despensas a personas de la tercera edad. La alcaldesa también apoyó a dos abuelitos con sillas de ruedas. La jornada corresponde a la entrega mensual que el ayuntamiento realiza para apoyar la supervivencia de las personas de la tercera edad.